Muy buenos días con todas y todos, antes que nada disculpen el retraso, los cambios de hora aún nos están pegando algunos. Bueno, hoy vamos a tener justamente el panel de experiencias en hibridación presencial y online, la importancia de dentro de la participación ciudadana o las experiencias participativas, hacer esta vinculación entre lo presencial, entre lo digital, consideramos que es muy importante ahora en la actualidad, considerando las diferencias de los países, las realidades sociales de los países, no es cierto, esta combinación en aquellas. Ahora tenemos algunas intervenciones, como es Maite Sánchez de Puerto Real, que va a ser nuestra primera intervención, con su presentación construimos desde abajo. Maite, adelante. Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días, gracias de nuevo a Consul por invitarme. Estuve aquí el año pasado y desde entonces creo que hemos implantado bastante bien la herramienta y además se están notando el resultado y me apetece venir, de hecho, a contar cómo ha sido esa evolución. Primero, quiero poner un poco en contexto, para los que no conocéis cuál es el municipio de Puerto Real y dónde están y nada. Puerto Real es un municipio de 42.000 habitantes que está situado en la Bahía de Cádiz, en el centro de la Bahía de Cádiz. Y para que os hagáis una idea y contextualizar un poco, teníamos al entrar el Gobierno en 2015 unos 140 millones de euros de euros de deuda y un plan de ajuste hasta el 2032. Es una situación que, evidentemente, dificulta cualquier tipo de proceso participativo y, de hecho, es la pregunta recurrente. ¿Cómo habéis podido hacer un proceso participativo o unos presupuestos participativos sin presupuesto? No teníamos presupuesto. Cuando un ayuntamiento está al nivel de intervención que tiene Puerto Real, pues básicamente tiene lo justo para pagar sus gastos y, a veces, ni eso. Y lo que no es para eso es para pagar deudas. Además, está sometido a un chantaje continuo en ese sentido porque el chantaje es que, si no cumples, te quitan la pie y, sin la pie, hay ayuntamientos que no pueden sobrevivir porque no tienen superávit. Entonces, ese es el caso del Ayuntamiento de Puerto Real. En ese contexto, pues tuvimos que dar un pasito más y plantearnos que no podíamos llevar, evidentemente, unos presupuestos participativos al uso, pero que todo aquello que fuera posible llevarlo a la participación ciudadana lo íbamos a hacer. Que el margen iba a ser para los ciudadanos y no para los gobernantes, vamos a decirlo así. En ayuntamientos muy endeudados, se siguen haciendo obras en la ciudad. Y eso tiene que ver con que hay subvenciones por parte de las diputaciones, por parte de la Junta de Andalucía, Unajiti, por ejemplo, o por parte de la Unión Europea. Puedes acceder a subvenciones como la EDUCI, etcétera. Hay diferentes tipos de subvenciones que se van recibiendo y, normalmente, lo que se hace del Ayuntamiento es que vas adaptando proyectos que tengan guardadas las áreas o el técnico haya creado en su momento y lo van adaptando para la subvención que sea o lo creas en el momento y a toda prisa para ver si lo puedes adaptar a la subvención que sea. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Pues cuando una propuesta llega a un representante de zona, que es de la Comisión Permanente de Participación, que es esa parte que está en verde más clara, ¿vale? Ese representante lleva esa propuesta. Voy a haceros recorrido de una propuesta, de una, solo en concreto, ¿vale? Esa propuesta llega a su Asamblea de Zona. En esa Asamblea de Zona se ve oportuna que esa propuesta se intente llevar a práctica y, si esa propuesta sale aprobada por esa Asamblea, pasa directamente a lo que vemos que es la comisión de viabilidad. En esa comisión de viabilidad, los técnicos, junto con los representantes de la zona, van estudiando la viabilidad de esa propuesta, ¿vale? Y si se ve viable esa propuesta, pues luego pasaría a la parte ejecutiva. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Si esa propuesta no requiere de demasiados recursos económicos, intentamos efectuarla, ¿vale? Que como los ciudadanos se hacen corresponsables muchas veces, aunque es de agradecer porque están siguiendo el proceso y se hacen corresponsables de la situación del ayuntamiento y hacen propuestas muchas veces que saben que se van a poder asumir y no hacen grandes propuestas de grandes costes, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que solamente con recursos muy básicos se pueden hacer simplemente escuchando lo que tenían que decir los ciudadanos y poniendo este tipo de cosas en marcha, ¿vale? Pero hay otras que evidentemente no, que requieren un coste económico, que requieren de un proyecto y nosotros lo que hacemos es, pues, enviamos esa propuesta a un banco de propuestas, todas las propuestas que vayan saliendo viables de la asamblea van a un banco de propuestas y después de ese banco de propuestas vamos a priorizarlas con el resto de las asambleas, ¿vale? Nosotros utilizamos un sistema en el que no queremos que cada territorio vote las propuestas que han salido de su zona, sino que también tengan que decidir sobre las propuestas de otros territorios para que se solidaricen un poco. Es decir, que a lo mejor en tu propuesta, en tu zona hay tres propuestas de esa lista, pero tú vas a tener que votar como mínimo diez y priorizarlas, ¿vale? Y priorizar diez. ¿Por qué? Para enterarte también de las problemáticas que hay en otro sitio y de lo que se propone en otro sitio y corresponsabilizar también un poco del territorio al completo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es que después de ese banco de propuestas lo tenemos, tenemos ya ese banco de propuestas priorizado y lo que hacemos es que esperamos que venga una subvención para intentar encajar eso y no lo que nosotros queramos o lo que el técnico rescate de su área, ¿vale? Y así pues hemos sacado bastantes propuestas ya adelante. ¿Cómo se integra aquí el Decide Puerta Real? Pues me queda un poquito de tiempo, pero lo voy a intentar explicar muy rápido. En la parte de las asambleas, en la parte donde están las asambleas de zona, hemos recibido ya más de cien propuestas y 88 vienen por parte del Decide Puerta Real, para que os hagáis una idea, desde que hemos implantado el Decide Puerta Real, ¿vale? Es decir, que los representantes de zona ya cuando llevan una propuesta a la asamblea de zona miden el nivel de apoyo que tiene esa propuesta antes de llevarla, ¿vale? Y también hemos puesto otra, una especie de regla más, evidentemente con el consenso también de la gente que participa en las asambleas, que es que si la propuesta que se plantea online tiene más de cien votos, pasa directamente, no tiene que pasar por las asambleas presenciales, sino que directamente pasa a la comisión de viabilidad, ¿vale? Y ya hay cuatro propuestas que han pasado, y hay una que casi casi está a punto, que han pasado directamente a la comisión de viabilidad, la gente se activa poniendo su propuesta, hace propaganda de su propia propuesta, la comparte online y hace como una especie de campaña para explicar por qué ha hecho esa propuesta, por lo cual salen cosas muy interesantes, porque se abre el debate en determinadas cosas, se produce la activación de las personas que quieren defender sus propuestas, ¿vale? Y de esas propuestas que han salido, hemos dicho que cuatro han alcanzado ya los cien votos, dos se han podido llevar a la práctica y otras dos no dependían de nuestra competencia, era supramunicipal la competencia y le hemos instado a las instituciones competentes para que lo lleven a la práctica. Es decir, que creo que tenemos números bastante interesantes desde que implantamos el Decide y también, por terminar ya, deciros que yo cuando vine hace un año, pues venía con unos números de… o sea, evidentemente era un número muy moderadito de unos 200 personas que participaban en los procesos presenciales y ahora os puedo decir que han participado más de 500 personas en las votaciones, lo cual no está nada más para un municipio como Puerto Real, que tenemos 1.500 inscritos ya en la herramienta del Decide y Puerto Real, que se han triplicado las propuestas y que, bueno, que esperemos seguir. Aparte, hemos probado fórmulas nuevas también, como por ejemplo hacer encuestas con el Decide y Puerto Real, explorando un poco los márgenes del Decide, haciendo encuestas con el propio Decide y Puerto Real, poniendo priorizaciones pero ordenando del 1 al 10, no poniendo varias opciones y que tengas que votar una o dos, sino intentando priorizar con voto ponderado y eso también explorando los márgenes. Creemos que este tipo de procesos que se ponen en práctica con el Decide pueden hacer también que al ser una herramienta libre, de software libre, pues mejor también se retroalimente con los procesos reales que está habiendo. Y ya, bueno, dejo para que me preguntéis si queréis lo que queráis sobre esto. Muchas gracias. Gracias, Maite. Creo que de ahí dejamos un tiempo para preguntas al final. Vamos con Andrés Pereira, de Barcelona. Os voy a explicar su proceso justamente. Andrés. Bueno, yo un poco de esto para empezar comentando. Bueno, primero que nada, agradecer al Ayuntamiento de Madrid por la invitación y agradecerlos a todos por estar aquí un sábado a las 10 de la mañana. Bueno, un poco de... para explicar un poco el contexto, en Barcelona empezamos trabajando con... Tengo la presentación ahí, Diego, si la podrías poner. Vale. Bueno, en Barcelona empezamos trabajando con Consul, fuimos una de las primeras instalaciones, pero al momento ya empezamos a crear nuestro propio software porque había bastantes diferencias entre lo que ofrecía Consul y lo que necesitaba el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, pues para empezar eso, nosotros ya teníamos muchos procesos participativos, ya venía de una cultura participativa bastante fuerte a nivel catalán. Había mucha participación presencial con muchos órganos territoriales y, bueno, quisimos apostar también por una colaboración institucional y una gobernanza fuerte y clara y un diseño modular a nivel de arquitectura de la aplicación. Entonces, a mí siempre me gusta empezar con un par de ideas fuerzas de que no se trata de esto de una guerra entre lo presencial y lo digital, sino que hay que hablar de hibridación y de que son las cosas buenas que ofrecen cada uno de estas dos formas de participar. Por ejemplo, casi todos ya tenemos móviles con Internet, pero aún así hay gente que no lo tiene. Entonces, esta gente también tiene derecho a participar. En lo presencial, pues el ancho de banda que nos puede dar el hablar es inigualable. Ahora mismo Internet no nos permite todo lo que es la empatía y el debate que sí nos permite lo presencial. Después también tenemos el problema de la fecha digital y de edad. Y por último, a nivel de tecnología, el papel y los post-its es la tecnología de participación más universal, popular y económica que hay. Bueno, aún así, lo digital también da muchas cosas a favor, que es sobre todo en temas de transparencia y memoria, y romper un poco las escalas tanto temporales como territoriales. No sé si se puede poner la presentación, así puedo ir mostrando los pantallazos, no hay problema con la presentación. Bueno, vale, un poco así para ir comentando, después les mostraré los slides si se puede. Pero un poco las principales funcionalidades que utilizamos en Decidim para solucionar temas de brecha digital son sobre todo con temas de usuarios gestionados, en los que puede ir un ciudadano de Barcelona a una oficina de atención al ciudadano, y un funcionario puede, accediendo con sus datos, poder realizar propuestas y priorizarlas en su nombre. Y luego un módulo que hemos utilizado mucho es, bueno, parece que no tengo la presentación, ¿no? Muy bien. Bueno, otro módulo que hemos utilizado mucho, que después intentaré demostrar un par de pantallazos para no bloquearlo todo, es sobre todo los encuentros presenciales, ¿no? Pues nosotros avisamos, hacemos primero un, hay como tres momentos en un encuentro presencial, uno que es el aviso o publicación en el que la gente se puede inscribir, ¿no? Informarse de qué se va a hablar, dónde se va a realizar y qué condiciones hay. Luego otro momento que es en la realización misma, ¿no? Que es comprobar estas inscripciones y la realización de las actas y las dinámicas participativas que se den en el encuentro. Y ya el momento final es la memoria del encuentro, en el que la plataforma permite subir tanto las actas como los debates que hubo ahí y poder estar relacionando las propuestas que puedan surgir del encuentro presencial dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, luego accediendo a esta propuesta también se puede ingresar al encuentro presencial, ¿no? Entonces, siempre hablamos de una trazabilidad entre lo que pasa en la plataforma y lo que pasa afuera e intentar de ir siempre mejorando entre sí. Sí, ¿no? Vale. Si tengo unos minutitos, sí, ¿no? Puedo mostrar directamente la plataforma y un poco en vivo si funciona internet o no. Bueno, esto es lo típico de las demos, que no me gustan nada, ¿no? Acá es cuando empieza a fallar todo. Bueno, eso. A nivel de CIDI en Barcelona, pues tenemos un montón de procesos participativos. A mí me gusta siempre presentar el plan de actuación municipal, que fue el primero que hemos realizado. Es el plan de mandato por los cuatro años y hubo unos 500 encuentros presenciales en aproximadamente tres, cuatro meses. Pues eso dentro del decidim, pues, en un proceso se pueden crear propuestas, encuentros, debates. Igual mejor en castellano, ¿no? Ah, vale. No, 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 no me preocupa. No, no, no. Vale, perfecto. Sí, lo voy pasando así. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba hace un momento, que tenemos usuarios gestionados y encuentros presenciales. A nivel de usuarios gestionados, es una interfaz, bueno, podría ser un poco más amigable, pero es básicamente para que los funcionarios puedan utilizar, acceder como un ciudadano y poder realizar propuestas y votaciones. Siempre guardamos un registro de todas las acciones que se realizan para ver que efectivamente se esté realizando todo correctamente. Y luego, lo que comentaba de los encuentros presenciales, en principio presentamos todo un mapa con todos los encuentros que se van a realizar o se han realizado. Este es el ejemplo del listado ya de todos los encuentros, cuándo y dónde se realizan, y en el mapa se puede navegar. Luego tenemos el momento de la inscripción, que es cuando puede ir el ciudadano y decir, quiero ir a este encuentro. Bueno, esta es otra vez la interfaz del administrador, donde se puede configurar la cantidad de espacios que hay, si hay términos y condiciones especiales y validar los registros. Y luego lo que comentaba de la memoria, se puede poner en la cantidad de asistentes que han habido, un informe, un acta del encuentro, qué organizaciones han estado, qué propuestas se han discutido o han partido de este encuentro, también qué resultados son al final los que se terminan decidiendo de estas propuestas. Pueda haber también comentarios y debates sobre este mismo encuentro. Y por último, a mí me parece lo más interesante, subir documentos y que sirva un poco de memoria de todos los encuentros que ha habido. Estas son algunas fotos de los distintos encuentros, muchos con chavales en la calle, pues eso es lo que comentaba, del papel y los post-its, que es la tecnología, la killer app en participación. Y bueno, más fotos así por la calle, encuentros de género, de mayores, un poco toda la gente a la que igual puede dificultarle el acceso a la plataforma. Y bueno, esto es un poco la presentación. Gracias, Andrés. Bueno, a continuación, Jorge Buriani, de la Intendencia de Montevideo, del municipio de Montevideo. Gracias. Bueno, ocho minutos tenemos. Buenos días a todas, a todos. Un gusto estar el segundo año consecutivo. Y agradecemos mucho a la organización, sobre todo porque estos encuentros, en general uno viene a exponer, pero también se lleva mucho conocimiento y seguramente posibilidades de aprendizaje que uno quiere también compartir y desarrollar. En general, la presentación lleva un poco más, pero vamos a intentar, por lo menos, no sé si... A partir de las características generales de la ciudad de Montevideo, algunas cifras que nos parece importante presentar, sobre todo porque Montevideo tiene una fuerte centralidad, la capital de Uruguay cuenta con el 40% de la población general del país, y tiene, como ven ahí, algunos datos que nosotros queremos destacar, mayores de 15 años, que son lo que habitualmente, y por decretos departamentales, y por lo que regula el funcionamiento de la participación ciudadana, son mayores de 15 años, es decir, que pueden participar activamente en los procesos de participación institucionalizados, más allá de las instancias que siempre hay, que son absolutamente voluntarias y en general para todos. Como ven, tenemos un territorio que es el 3% del país y que tiene un suelo importante a nivel rural todavía. Nosotros le decimos que también es la huerta del país, porque ahí se generan toda la producción agrícola y ortifortíquela que prácticamente atiende a muchas poblaciones de todo el país. Este esquema que voy a intentar resumir, porque, bueno, Montevideo tiene, a partir de la construcción de un proceso de descentralización del año 90, cuando cambia el partido político que venía gobernando por más de 150 años, asume la izquierda progresista en el país y a partir de allí se inicia un proceso de descentralización que nos ha permitido en varios procesos de años, ya más de 25, instalar determinados programas que nos han permitido una permanente construcción de la ciudad considerando básicamente a los ciudadanos. Y a partir de allí creamos, en el año 93 los llamados consejos vecinales, que son organismos de representación vecinal electo por la ciudadanía en elecciones que se hacen cada dos años y generan, digamos, esta relación con el gobierno, en ese momento gobierno departamental. No teníamos municipios, no teníamos tercer nivel de gobierno que fue creado posteriormente y que en definitiva empezó a crear compromisos de gestión con los propios ciudadanos. Ahí se debatían presupuestos sin partidas establecidas, pero montos vinculados al umbrado público, a vialidad, al mantenimiento de espacios públicos, que tiene un proceso consultivo no vinculante. Y ese es un tema que desde el año 93 nos preocupa y consideramos que el avance en este proceso ha sido particularmente beneficioso porque en los diferentes ciclos y llegando para considerar, digamos, un poco el cambio fundamental, en el año 2010 la creación de los gobiernos municipales, es decir, la creación de la constitución de alcaldes y concejales municipales en los propios territorios, construyó allí una relación directa con el ciudadano en función de un presupuesto propio. Es decir, que a partir de eso, todo lo que tenía que ver con la participación ciudadana basada en los consejos vecinales, estos que decíamos que son voluntarios, terminó siendo como un debate importante a la hora de definir el presupuesto. ¿Por qué? Porque cada ciclo que se inicia, cada 5 años, los planes de desarrollo municipal primero se hace un desarrollo con toda la sociedad civil, pero particularmente se pone a consideración de la ciudadana. Y eso se habilita o se aprueba en un cabildo donde nos permite establecer, digamos, algunas líneas que mejoran muchísimo la calidad de la democracia. Bueno, en el último proceso de este ciclo, en el año 2018, instalamos la plataforma Montevideo Decide. No fue fácil, porque en realidad nosotros tenemos una población a nivel país que tiene una altísima incorporación a la tecnología, casi el 88% tiene acceso a la tecnología a través de banda ancha, Wi-Fi, o un proceso que se ha ido dando también en la incorporación de los equipos celulares como forma también de acceder a ella. Para esto de las cosas bien importantes, nosotros entendemos que la plataforma la hemos incorporado como 3 instancias de debate presencial. Seguimos creyendo que la apuesta fuerte es que más allá de la tecnología, lo presencial, lo que organiza la gente a través de iniciativas, debates, consultas, incluso de discusiones que muchas veces van en contra de lo que propone el gobierno, creemos que sigue siendo el camino más válido. La tecnología se incorpora como un nuevo canal de participación, como una herramienta posible que nos permite también tomar contacto con ellos. ¿Por qué? Porque establecimos como 3 talleres, digamos, que han permitido generar también esta relación, no solo digital, sino presencial. ¿Con los qué? Con los usuarios, porque convocamos a los usuarios muchas veces que se registran, que hoy son más de 12.000, pero vamos haciendo grupos que lo vamos convocando y participamos activamente para mejorar la plataforma. Tenemos talleres con los proponentes de ideas, aquellos que proponen ideas, los convocamos y trabajamos con ellos para generar las condiciones para que ellos promuevan sus ideas y generen las condiciones a través de la comunicación o herramientas posibles para que puedan facilitar y lleguen a los apoyos requeridos para esas ideas. Y después, talleres de capacitación a los propios funcionarios municipales, que son los que en definitiva inscriben a estos ciudadanos y ciudadanos que tienen que tener cierta relación amigable, digamos, y de conocimiento que permita también la posibilidad de tener mayor claridad a la hora de transmitir qué mensaje se quiere dar. Y en este periodo incorporamos el voto del presupuesto participativo online. Nosotros venimos con un proceso de presupuesto participativo ya hace más de una década que anda oscilando entre los 100.000 votos y 80, es decir, entre 70 y 106.000 votos que fue la votación mayor presencialmente. En una población de un millón habitante, un millón y algo, creemos que es un porcentaje aceptable. De todas formas, incorporamos el sistema de votación electrónica más que nada porque creemos que no solo la tecnología es un proceso irreversible y que hay que tomarlas en cuenta, sino que también es un nuevo canal de participación que nos va a permitir llegar a un sector de población que a veces no llegamos, pero que también pretendemos que a través de eso exista la posibilidad de generar las condiciones para la organización, para la búsqueda de solidaridad entre las propuestas, para la conjunción de intereses entre la sociedad civil y el gobierno y para proponer en definitiva ideas que básicamente era difícil de llegar en general al intendente de turno. Voy terminando, sé que el tiempo es muy corto, pero quería decir, termino con esto más que nada, porque no es fácil cuando uno incorpora la tecnología a los procesos de participación presencial. En general son resistidos. Todos los procesos presenciales uno tiende a, bueno, esto tiende a sustituir, no, todo lo contrario. Hemos incorporado la tecnología como forma de complementar una participación que para nosotros entendemos que es buena, que por lo menos seguimos construyendo la participación presencial, pero que esto significa un paso adelante y que queremos que parte de un cambio revolucionario cultural que Consulcom ha accedido en esta, ¿no? como forma también de software libre, tener la posibilidad de generar, digamos, una relación directa entre las políticas públicas de un gobierno y la sociedad civil. Nada más, tendría un poquito más para decir, pero es todo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. A continuación con ustedes Esteban Ruah de Medellín es la Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, por la asistencia. De entrada agradecidos porque desde Medellín tenemos unos diálogos para acercarnos a Consul. Estamos muy interesados en conocer más sobre el software de participación, pero no lo hemos aún implementado. Digamos que este es el espacio tanto para dar a conocer Medellín, una hermosa ciudad que ya muy pronto les expondré rápidamente, pero también para aprender de ustedes y para aprender de todo este evento. Hablar de Medellín necesariamente nos remite a conocer un poco de su historia. Y voy a hablar muy rápidamente de la historia de Medellín, muy rápido, dado también el tiempo que tenemos. Pero lo que conocemos de Medellín, Colombia, es que hasta antes de 1985 hubo una fuerte migración del campo a la ciudad. Consecuencia de ello, nuestra ciudad, digamos, creció desproporcionadamente, un poco sin planeación en sus partes de las laderas. Ahí podemos ver una imagen de la Comuna 13, una de las más famosas que hay. A pesar de ello, lo que voy a contar de la historia es que aprendimos a utilizar de pronto esa falta de planeación y la utilizamos como un sitio turístico hoy por hoy. Luego pasamos a una época muy fuerte en la ciudad, una época de conflicto que, digamos, algunos de ustedes ya distinguen. Pero igual, la imagen de abajo podemos ver la dificultad y al lado cómo fuimos superando esa dificultad. Lo que destruyó esa violencia y lo que hicimos de nuevo, quisimos hacer una réplica idéntica de la original de la paloma de Fernando Botero. Luego, en 1990 al 2000, a la actualidad podríamos decir, ha sido una época totalmente de transformación. Medellín es una ciudad netamente resiliente. Hemos aprendido a superar graves conflictos. No somos todavía la ciudad ideal, pero creemos que hemos avanzado. En un sistema de transporte público, ya hay varias líneas de metro integrada a metro cable, en fin, espacios públicos, ruta de inversión, tecnología. Ese tema, como lo digo, es muy importante, pero tiene un trasfondo. Trasfondo no solamente de infraestructura urbana, sino también que hay un asunto de comunidad, de resistencia, de organización. En la época de migración, teníamos unas juntas de acción comunal, que son las instancias de orden constitucional mínimas en nuestro país, muy fuertes, muy fortalecidas, que de alguna manera con el movimiento estudiantil y los sindicatos, ayudaron a hacer resistencia, ayudaron a promover ese cambio y esa transformación que se necesitaba. Luego, en la época fuerte de la violencia, ocurrió la mayor transformación que ha tenido el país. Incluso se hizo un nuevo pacto político, una nueva constitución, inició un proceso de descentralización en todo el país. Incluso por primera vez en Medellín y en todas las ciudades del país, iniciamos el voto popular, la elección de alcaldes. Crecen, salen, perdón, innumerables proyectos y programas con ayuda de la cooperación internacional, con diferentes mecanismos de participación. Aparecen de nuevo otras instancias. Hay una apertura total a crear instancias y mecanismos de participación ciudadana, porque entendimos que la transformación no solamente era un tema de infraestructura, sino también un tema de organización, de empoderamiento de la comunidad. Y en especial, para pasar rápidamente en esta diapositiva, hay un asunto de planeación que se inicia desde 1990, y fue una planeación que surgió desde la misma comunidad. El Estado, si bien acoge esta planeación o esta demanda de planeación, lo empieza a incorporar en sus proyectos desde 1990. Pero esa planeación surgió, fue desde la base, desde las comunidades hacia el Estado. Bueno, ahora, para el tema puntual, los compañeros ya han explicado también, y estamos bajo la misma idea, lo digital resignifica el concepto de lo público y lo privado, pero realmente es una extensión más de la participación presencial, más allá de las fronteras, más allá de los asuntos políticos. Pero podríamos decir que es una extensión de lo presencial, no podemos decir que es una competencia de lo presencial. Con lo digital, hay que reconocer que hay nuevas oportunidades, pero también nuevos retos, y en especial el reto de la brecha digital. Ese es un reto que viene implícito con el desarrollo de lo digital. Como lo dije ahorita, no tenemos como tal el programa Consul, pero sí tenemos unas experiencias participativas, que utilizamos una participación presencial y virtual. Son tres experiencias, son muchas experiencias, pero me enfocaré en tres básicamente que tenemos en Medellín. Ahí está el programa Planeación Local y Presupuesto Participativo. Desde el 2004, la ciudadanía decide por el 5% del recurso público. Vemos que es un porcentaje bastante interesante, pero más importante hoy es entender que la maduración del proceso de planeación local y presupuesto participativo obligó a entender que debe surgir no solamente en el ejercicio de presupuestación de la comunidad, sino en el ejercicio de planeación. Y hicimos unas modificaciones muy recientes, ahora hace dos, tres años, en donde ajustamos el programa y lo ajustamos para que sea una coherencia desde la planeación. O sea, la comunidad hoy por hoy es la que planea sus comunas, sus zonas, sus barrios, y desde esa planeación es que parte el presupuesto participativo. Luego aparece una dinámica muy similar a varios países, y en esas dinámicas efectivamente un ejercicio, y ese ejercicio está enfocado también desde lo virtual. Tenemos ya la experiencia de hacer ese ejercicio virtual con mucha resistencia. Hemos tenido mucha resistencia a lo virtual, pero creemos que no podemos dejar de lado ese ejercicio necesario hoy por hoy. Tenemos unos mecanismos de acceso a las TIC, los telecentros comunitarios, son 59 telecentros, que más que proveer de acceso a internet, es un punto de encuentro comunitario. Además de que cada uno de los telecentros es una asociación con cada una de las organizaciones barriales. Tenemos juntas de acción comunal y organizaciones sociales que apoyan los telecentros, los acogen, y nos ayudan en ese proceso formativo de ciudadanía. Por último, es una experiencia o es un proyecto reciente que tenemos desde la Secretaría de Participación Ciudadana del municipio. Pensamos hace años en un tema, y es que podemos tener indicadores de participación, podemos saber cuántos participan, podemos saber incluso quiénes están participando, pero difícilmente podíamos conocer sobre la calidad de la participación, cómo se está participando en la ciudad. Hemos mejorado en participación. Digamos que este fue un proyecto, este es un proyecto, una apuesta que hicimos hace dos años, muy interesante, índice de participación ciudadana, el índice permite identificar, además de las condiciones territoriales de los habitantes de Medellín, los actores de participación, sus prácticas y sus efectos. Permite tomar mejores decisiones para fortalecer la democracia y mejorar la participación. Ya para cerrar con esta diapositiva, algunos indicadores, hemos aplicado solamente una vez el tema del índice de participación ciudadana, algunos indicadores sobre el uso del Internet y el uso de tecnología van relacionados a la ciudadanía con relación a si han participado por medio de las TIPS, para presentar quejas u opiniones ante el gobierno municipal, convocar o participar en reuniones con los demás vecinos o incluso para hacer ejercicio de control social a lo público. Como ven en la gráfica, tenemos un reto muy interesante. La mayoría de nuestros ciudadanos aún deben descubrir ese acceso a las TIPS, deben volverlo útil y nosotros tenemos un reto ahí bastante interesante en la ciudad. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Esteban. Esteban, perdón, Gustavo de Porto Alegre. Buenos días a todos. Yo tengo una desventaja porque yo soy de Brasil. En Brasil hablamos portugués, no hablamos español. Entonces voy a intentar hablar en español un poco despacito, pero va a ser un portuñol. Yo soy vicealcalde de Porto Alegre. Porto Alegre es una ciudad, la capital más al sur de Brasil, es más cerca de Montevideo que de San Pablo. Estamos a 800 kilómetros de Montevideo, es al sur de Brasil y somos una ciudad de un millón y medio de personas. Porto Alegre tiene una cultura de presupuesto participativo que es una cultura histórica, es probablemente el más antiguo presupuesto participativo del mundo, hace 29 años. El próximo año tenemos 30 años del presupuesto participativo de Porto Alegre. Un poco de una idea de un gobierno abierto. Nosotros estamos en el gobierno desde enero de 2017, no tenemos dos años. Entonces intentamos hacer algunos cambios que eran necesarios. Creamos una secretaría de transparencia y controlaría porque es necesario tenemos la rendición de cuentas, la responsabilización, la transparencia en el relacionamiento del gobierno con los ciudadanos. La tecnología, que es muy importante, estamos acá hablando de cónsul, de participación digital, la tecnología para nosotros es muy importante y estamos ahora, hace tres días, firmamos un pacto, un pacto por la innovación por la innovación de Porto Alegre, un pacto por Porto Alegre, llamamos de un pacto alegre. Tenemos una consultoría de José Piqué, que es muy conocida, que es de Barcelona, responsable por 22 Arroba y que hizo algunos cambios en Medellín también y está ahora en Porto Alegre haciendo una consultoría para que consigamos poner en la misma mesa todos los actores para el cambio, la transformación, para la innovación de Porto Alegre. Eso en Porto Alegre es muy difícil, porque Porto Alegre tiene una tradición de peleas, nosotros intentamos nos separar en el pasado muy distante, entonces tenemos siempre un dualismo, un maniqueísmo muy grande que llegamos a llamar de grenalización, porque tenemos dos equipos de fútbol en Porto Alegre, dos campeones del mundo, así como Montevideo, otras tres ciudades tienen dos campeones del mundo, Inter y Gremio, Inter el mayor, pero Gremio también un buen equipo, dos campeones del mundo y para unir todos es casi imposible, nosotros costumbramos decir que si se puede hacer en Porto Alegre, se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y claro, la participación ciudadana que es muy importante para eso, nosotros tenemos el presupuesto participativo que llamamos en portugués orzamento participativo, es nuestro OP, es una marca de Porto Alegre, es un símbolo de Porto Alegre, hace 29 años, va a ser 30 años el año próximo y es un ejemplo de democracia participativa hasta hoy, 100% presencial, es una participación ciudadana presencial, nosotros tenemos 23 asembleas todos los años, 17 asembleas regionales y 6 asembleas temáticas, para que se tenga una idea, en los 29 años tuvimos 350 mil participaciones, cerca de 400 millones de dólares en demandas, con un gran percentual de la población que es atendida por demandas que son ejecutadas por el presupuesto participativo. Pero tenemos un problema, es normal que cuando se tiene algo que es un suceso, que tiene una historia, que se pase por algunos cambios, algunos periodos de dudas y de problemas y estos números muestran que en el pasado eran muchas pocas demandas retrasadas y se concluían muchas demandas. Los últimos años tenemos muchas demandas retrasadas y tenemos pocas demandas concluidas. Ese es un problema, como decía acá, de presupuesto sin presupuesto. Nosotros cuando asumimos teníamos un deft de 200 millones de dólares por año. Entonces no es fácil hacer políticas públicas sin plata. Pero es necesario hacer algunos cambios para que no se perca una historia tan rica cuanto la historia de presupuesto participativo. Y el año pasado decidimos tratar de un orzamento con más verdad, con más transparencia y con más participación. Más verdad haciendo una charla bien directa con todos los actores de presupuesto participativo para que conozcan un poco del presupuesto público, del presupuesto de la ciudad. Porque cuando hablamos de presupuesto participativo tiene que haber un presupuesto para hacer la participación, la democracia participativa. Hicimos una charla bien directa con ellos, ellos comprenderon las dificultades, hicimos una reducción de las demandas retrasadas, para algunas demandas estaban retrasadas desde los años 90. Entonces hablamos con todos y qué demandas son en verdad prioridad y cuáles demandas ya no son más que hace muchos años. Entonces reducimos un poco las demandas retrasadas e hicimos una combinación de las demandas que iríamos a hacer en estos años. Cuando hablamos en más participación, nosotros tenemos un presupuesto participativo presencial e hicimos el año pasado un acuerdo de cooperación con Madrid para utilizar el Consul para tenernos también agregando, no es algo que excluye, es algo que agrega a la participación presencial que es la marca del orzamento participativo, del presupuesto participativo de Porto Alegre, una herramienta digital y así como Madrid decide Madrid, Buenos Aires elige Buenos Aires, Montevideo decide Montevideo, nosotros no teníamos cómo no usar algo que es nuestra marca, entonces llamamos de orzamento participativo digital, es OP digital, porque esta es nuestra marca, hicimos la aprobación en el consejo, tenemos la tradición de la participación presencial, es una novedad, hicimos una charla con todos los consejeros, son 94 consejeros, todos ellos aprobaron la participación digital, y entonces hicimos este año en la última asamblea del OP, una presentación del consul del OP digital, y vamos a introducir el próximo año en todas las asambleas, agregando la participación digital por el OP digital, hicimos una primera consulta sobre un plan de movilidad, estamos en el año de discusión de plan de movilidad de la ciudad, hicimos una primera consulta, no es de presupuesto participativo, no es del OP, más una primera consulta pública, y acá apenas unas demostraciones de los cambios que el presupuesto participativo hizo en Porto Alegre, la pavimentación y drenaje de más de 32 vías por el orzamento del presupuesto participativo, hicimos una cualificación de un kilómetro y trescientos metros de la orilla del Guaíba, nuestro lago Guaíba, nuestro río Guaíba, que ha costado algunos millones y que ha sido una demanda del presupuesto participativo, y este sitio en Porto Alegre recibe todos los fines de semana cerca de 50 a 60 mil personas, es el gran suceso de Porto Alegre de los últimos años, ha inaugurado 29 de junio de este año, hace tres, cuatro meses, todos los fines de semana, nosotros tenemos 50, 60 mil personas, y esa es una demostración de la importancia que tiene el presupuesto participativo para Porto Alegre, que a partir del año próximo, es presencial y digital también, muchas gracias. Gracias Gustavo. Bueno, básicamente en este panel se han trabajado muchísimo desde las experiencias de cada una de las ciudades, como el caso de Puerto Real, cómo las propuestas vienen desde lo barrial, se lo trabajan para hacer una priorización previa antes de llegar hasta lo digital. En Barcelona también cómo combinan los procesos de la formulación de políticas públicas para después elevarlo también y trabajarlo de manera híbrida a través de su plataforma que lo han creado allá directamente, no es cierto, desde Montevideo tienen su gran historial de participación ciudadana, sobre todo en temas de presupuestos participativos, ahora dan este salto con el sistema cónsul y también tienen un proceso también de formación tanto a sus funcionarios como con la ciudadanía, no sólo en el tema de ideas, sino también en el tema de procesos que es algo que me parece bastante interesante y también lo dejo sobre la mesa para que los que trabajamos desde el sector público, cuanto en la academia, también nos podemos plantear en analizar la participación ciudadana para el mejoramiento de procesos públicos, no sólo las decisiones o la incidencia de decisión, sino también esta parte interna. En Medellín un recorrido bastante profundo en lo histórico, en temas de participación, también sus temas reales históricos en cuanto a sus conflictos, pero también que denota algo para sobresaltarlo, que es el tema de la resiliencia, siempre saliendo adelante a pesar de las problemáticas que ha tenido este país y esta ciudad, sobre todo en Colombia. Tienen sus juntas de administración local, ya embargo están con miras ya para dar este salto fuerte a una participación ciudadana digital, a pesar de los retos que se vienen, como son las brechas digitales evidentes, tanto en el analfabetismo digital, cuanto en los temas de infraestructura, que evidentemente se tienen en las ciudades. Y Puerto Alegre, con su amplia experiencia de 30 años casi, en presupuestos participativos, ahora dan este salto también hacia lo digital, con los orzamentos con OPP, y bueno, también queremos ver ya los otros resultados, cómo irán yendo el siguiente año en este cambio de lo presencial a lo digital, y ahora también con sus consultas en los planes de movilidad. Creo que tenemos un tiempo para unas dos preguntas, no sé, dos, tres preguntas. ¿Alguien? Good morning. My question is for anyone who wants to answer it. I'm from Australia. I get used to politicians, they're very good at making decisions where they get to cut a ribbon or be in a photo. son muy buenos en decisiones fáciles para gastar dinero. ¿Puedes dar un ejemplo donde sus herramientas han sido usadas para hacer una decisión difícil que los políticos hubieran evitado? Sí. Si alguno desea responder, justamente, si les ha tocado a ustedes como instituciones o como gobiernos, ¿no es cierto?, a través de la participación ciudadana, tomar decisiones duras, sobre todo, con decisiones complicadas, que podrían ser políticas complicadas. Cuando no se tiene presupuesto, se tiene que hacer escogidas, se tiene que escoger. Siempre es muy difícil, siempre es difícil una decisión política, porque todas las demandas, cuando hicimos demandas en las 17 regiones de Puerto Alegre, son personas muy necesitadas y algunas áreas de Puerto Alegre que tienen muchas dificultades. Entonces, todas son muy importantes, pero ellos en un primer momento eligen sus prioridades. Entonces, las prioridades son las de la comunidad. Después, para ejecutar, el problema es el presupuesto o, en algunos casos, la dificultad técnica de la demanda. Porque las personas no tienen que conocer cuál es el tamaño necesario para hacer una escuela, pero tenemos que hacer, sí, escogas, son políticas, pero son por no tener condición de hacer todos. Y todas esas decisiones son decisiones muy difíciles para un gestor. Un gestor gustaría hacer todo lo que fuera posible, pero, infelizmente, no es posible. Yo quiero hablar sobre... Tiene un poco que ver, porque parece como si tuviéramos un margen enorme y nosotros, el poquito margen que tenemos, como dice el compañero, ¿no? Cuando no hay presupuesto, pues, tienes muy poquito margen y si quieres hacer un buen proceso participativo, pues, ese margen se lo dan los ciudadanos. Pero, lo que quiero dejar también claro es que, para mí, implantar así un proceso participativo no es la panacea ni muchísimo menos. Yo, particularmente, creo que la mayor desventaja de los procesos participativos, por lo menos las instituciones, es la propia estructura municipal, es la propia estructura dentro de las instituciones, donde no se prioriza para nada la necesidad de los propios ciudadanos, donde nada tiene por qué pasar por participación ciudadana. Daros cuenta que la estructura está diseñada para que todo pase por intervención, aunque sea un euro, aunque sea un céntimo, pasa todo por un papel de intervención, pero por participación ciudadana no tiene por qué pasar absolutamente nada. Lo cual lo convierte en un área que es un apéndice que tiene que estar constantemente reclamando a otras áreas que le den información, que hagan las cosas que los ciudadanos le están reclamando, etc. Por lo cual, evidentemente, es muy desgastante cuando estás en participación ciudadana en una estructura como esta y tendríamos que replantearnos también cuando implantamos este tipo de herramientas que nos ilusionan mucho a la gente que creemos en la participación ciudadana, a los activistas, incluso a los informáticos, nos ilusionan este tipo de herramientas y, sin embargo, nos encontramos con unas instituciones absolutamente opacas, trasnochadas, que no sirven verdaderamente para hacer ese tipo de participación y que, sin embargo, se mantienen absolutamente estáticas en el tiempo y no cambian absolutamente nada. No, básicamente por la pregunta. En realidad, hay dos cosas que para nosotros son importantes. Uno, las reglas claras a la hora de presentar las propuestas. ¿Por qué? Porque las propuestas tienen que ser estudiadas desde el punto de vista técnico, normativo y presupuestal. Eso significa que una vez pasado por esos estudios, si la propuesta es avalada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista normativo, en realidad se pone a consideración, se vota y se ejecuta. Eso es un poco el ordenamiento que tenemos nosotros, que no siempre es fácil porque en general la ciudadanía propone ideas que después para ponerlas en práctica se genera un nivel de expectativa muy alto que dice, bueno, entonces no propongo nada más porque en realidad, pero me parece que está ahí donde nosotros, me parece que quienes estamos un poco en estos procesos, muchas veces a la gente también, o a la ciudadanía en general, no todo puede ser respondido favorablemente. Hay que convocar a la gente y decirle, bueno, esto no es posible hacer por esto, por esto y por aquello. Por tanto, me parece que es un mensaje que generan por lo menos la credibilidad desde el punto de vista, aunque a veces se rechace la propuesta, que nos permite tener una relación con el ciudadano mucho mejor. Desde lo técnico tenemos similares posiciones, ¿cierto? Creo que ese es el reto constante de presupuesto participativo, la formulación técnica, pero en Medellín tuvimos un reto muy interesante hace tres años y fue cómo formar y cómo explicarle a la comunidad que todo el ejercicio de presupuesto participativo parte desde la planeación local. Por eso nuestro proyecto se llama Planeación Local y Presupuesto Participativo. Ese fue un ejercicio bastante difícil, bastante resistido por la ciudadanía, pero creemos que es un tema de formación ciudadana. Creemos que hay que explicar esa coherencia que tenemos que tener en los planes locales para luego hacer ese ejercicio de presupuesto. Muchas gracias, Esteban. Bueno, me comentan que tenemos ahora una pausa para el café. Les hago algo bastante participativo, así que podemos, si desean, podemos cambiar dos minutos de café por una pregunta más. Sí, ahí adelante. Les propongo, el café lo podemos tener todo el año. Una pregunta ahí atrás y de ahí aprovechamos el café para las otras preguntas. Hola, buenos días. Yo vengo del Ayuntamiento de Calvía y mi pregunta sería para Barcelona. Cuando has hecho la exposición, has hablado de que todo se inicia, a lo mejor es una pregunta muy práctica, pero se inicia todo con un encuentro participativo, al que la gente se inscribe, me ha parecido entender. Si nos podías explicar un poco cómo lo estructuráis. Bueno, en principio, o sea, estas son configuraciones que te permite realizar la plataforma. O sea, si al final el técnico de participación que configura el encuentro no quiere habilitar inscripciones, pues también se puede hacer. O sea, esto al final son configuraciones que están ahí en el panel de administración. Pero si se habilitan, pues al final uno tiene, o sea, eso, se pueden poner un formulario con los distintos campos que se quieran poner para la inscripción. Se pueden poner, por ejemplo, comunicaciones opcionales, que son un clásico en el ayuntamiento. Por ejemplo, si el sitio tiene algún tipo de espacio de cuidados para niños, o si tiene accesibilidad por silla de ruedas, o también se puede poner en el formulario para si hace falta, pues eso, temas de accesibilidad. Al final, poco nuestra filosofía es, pues eso, como cada encuentro y cada sitio y cada ciudad que utiliza Decidim, pues tiene sus singularidades, pues al final permitir que cada uno lo configure. Muchas gracias, Andrés. Bueno, queríamos darles un fuerte aplauso a nuestras y nuestras panelistas. Y invitarles a la pausa del café. Gracias.